La vida de Nora cambia cuando averigua que su jefe busca en ella un terrorífico interés oculto. Tratando de huir de las amenazas de éste, Nora conoce a Eric, con el que inicia una historia de amor llena de secretos, sucesos inexplicables y de una lucha conjunta por la supervivencia. Ya la venta en editorial circulorrojo.com Gracias por ver el video.